Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, sí, toco tango. ¿Tango? ¿Y canta, abuela? Yo bailo. En realidad es tango fusión. ¿Afusión? Con rock. ¿Con rock? Sí, sí, está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el resoto de mi abuela. Lo hice yo. Te felicito. Bueno, bueno, bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. ¿Y qué especialidad? Neurocelujano. ¡Qué maravilla! El marketing debe susurrarte al oído cómo debes llegar a la vía directa de las emociones.